bueno hola hola chicos hoy vamos a dibujar a escanor de nanatsunotai como pueden ver ya tengo boceteado un poco de lo que es el personaje lo más es el rostro y voy a dibujar o atrasar todo lo que son los pectorales o toda la musculatura que tiene este fabuloso personaje me llegué a enviciar con este anime y viendo yo en youtube algunos vídeos random donde básicamente me tiraba todas las voces o digamos todas las voces de todos los personajes que realizaba el personaje que hace la persona que es la voz de este personaje de melio das y de ahí comencé a ver nanatsunotai pero no fue hasta la segunda temporada que me enteré de que salía este personaje y wow es brutal de verdad me gustó mucho de verlo voy a estar ahorita trazando lo que es el brazo pero voy a comenzar saliendo un poco alargado lo voy a arreglar cuando ya tengo todo ya diseñado ese estudio también lo voy a modificar y ahorita voy a hacer todos los pectorales o la zona abdominal de este lado voy a trabajar un poco con las que es la mano que va a estar muy muy frente a la cámara porque se me sentía que se me iba a estar complicando así que mejor decidí realizarla una vez voy a dibujarle todo el brazo y algunas partes de la camisa que están dañadas voy a dibujar su mano solo voy a hacer unos pequeños lo que son rocetos para sacar los dedos y la empuñadora voy a dibujar un poco de lo que es la ropa y ahora si me voy con los pectorales o abdominales de escanor y voy a dibujarlos todos y voy a continuar con lo que es la camisa ya teniendo todo esto listo voy a continuar con la camisa que tenemos del brazo y voy a ampliar un poco lo que es el el antebrazo o todo el brazo porque me estaba quedando muy pequeño bueno voy a hacer estas pequeñas líneas como tipo sombra para definir la sombra ya cuando lo estamos coloreando y voy a hacer lo que es el brazo ya voy a hacer ahorita lo que son algunos diseños algunos retoques ya para comenzar a delinear lo que es el dibujo ya teniendo todo esto listo ya voy a irme con el cabello le voy a dar un poco de estilo y ya a mi estilo prácticamente voy a dibujar también lo que son los ojos que la mirada de escanor es muy brutal me gusta demasiado la mirada que tiene voy a dibujar sus ojos y esto lo voy a omitir porque me costó un poco hacerlos ya teniendo todo esto listo ya los voy a a lo que es remarcar un poco más fuerte para que no se me aborre cuando lo esté delineando bueno y ya teniendo todo esto listo le voy a dar un poquito de sombras a los ojos y para definir las sombras el cabello lo voy a modificar un poco y voy a diseñar un poco la parte interna de las heridas ok ya teniendo todo esto listo voy a comenzar con la mano derecha voy a hacer lo que es la miñatura y voy a realizar el primer dedo que son muy sencillos de hacer como pueden ver el dedo que tiene levantado se me facilita realizarlo así voy a quitar un poquito de bordura al dedo también al dedo que tengo ante la mano derecha se lo voy a borrar un poco para que esté acorde a la mano y no me gustó como estaba quedando el otro brazo como les dije lo voy a borrar y lo voy a volver a diseñar esto lo voy a omitir claro para que ya la mano esté ya acorde a como debería estar comencé a hacer la empuñadura en un poco de la mano ya hecha para no hacer tan largo el vídeo voy a dibujar todo lo que es la hacha las sombras algunas sombras que se me estaban olvidando y algunos diseños de la hacha que tiene escándalo y como pueden ver estoy viendo ya nanatsu no tai está muy brutal el capítulo 23 salió ayer ayer viernes bueno estoy grabando este vídeo día sábado así que bueno no se me entenderán hola chicas bueno voy a dibujar ya la hacha que está muy brutal todos los diseños que tiene me costó un montón hacerlo de verdad me llevo una barbaridad realizar todos los diseños que tiene pero fue muy muy satisfactorio ya teniendo todo el diseño listo ahora voy a dibujar todos los diseños que tiene la hacha que si me llevo un tiempo de verdad me llevo demasiado tiempo aquí ustedes lo están viendo demasiado rápido porque en la edición todo es más práctico pero al momento de dibujarlo es muy 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 que muy difícil porque tienes que tomarte el tiempo para hacer cada diseño y cada parte de la hacha como pueden ver bueno yo lo hice así no sé si esté haciendo el dibujo pero si sé así lo decimos que tengan la hacha quiero decir pero bueno ya teniendo toda la hacha lista aquí pueden ver mejor la cara de escándalo guapo bueno ya está todo delineado voy a utilizar lo que son cafés para los ojos dejándolo dejándole esas tonos de iluminación voy a definir también con este cafés muy suavemente todas las sombras de la piel de escándalo ustedes no van a ver dónde voy a definir las sombras lesimosamente cuando yo estaba coloreando no me di cuenta esto de la cámara así que bueno lo vamos a omitir y va a salir omitido básicamente perdonen por eso y voy a definir muy bien las sombras y ahora voy a utilizar el color piel o colombra voy a dibujar voy a colorear el cabello voy a darle ese toque de cabello de verdad cabello humano no sé se me dio la gana de querer pintarla así bueno ya teniendo todo esto listo ahora se voy a utilizar el color durazno ya para pintar todo lo que es la piel muy suavemente no tan fuerte muy suavemente y lo voy a pasar por todo el cual ya teniendo todo esto listo voy a darle sombras a la camisa blanca que tiene escándalo solo voy a darle con color gris solo las sombras que tiene esta camisa blanca y la parte oscura o el chaleco que tiene escándalo ya va a estar coloreada lo voy a omitir porque no sé mi color mi marcador color negro ya no mucho pinta así que sería muy tedioso estarlos molestando con eso así que voy a pintar este color piel y ya estaría color negro el chaleco ahora vamos a ir con la hacha cómo vamos a obtener ese color oro de la hacha bueno vamos a utilizar un color cafés eso se utiliza también puede ser para las armaduras doradas de lo que es las cabellas del zodiacos después vamos a utilizar un amarillo sol y lo vamos a pasar muy fuertemente por las partes caféses y por las partes iluminadas sería muy fuertemente dándole un buen tanto de presión y se pasaría por toda la hacha de este personaje ya vamos a finalizar el dibujo así que bueno lo único que faltaría es el pequeño escudo que modifique un poco le voy a poner un poco de cafés y el personaje ya se vería el resultado sería este así que bueno chicos espero que les haya gustado el video espero que me regalen un like espero que te suscribas que es totalmente gratis no te cobran nada y me ayudarías y me apoyarías un montón y sobre los gameplays siempre se van a estar subiendo sé que mi canal va a ser un poco diferente pero si quiero subir diferente contenido y tengo mi segundo canal pero prácticamente ya no mucho lo utilizo así que voy a estar utilizando este depósito para gameplays y para dibujos disculpen que me haya tardado demasiado hubieron cosas también familiares que tuve por ese motivo no pude lo que seguir haciendo los dibujos pero les agradezco un montón su apoyo y gracias por ver mi video nos vemos hasta la próxima te mando un abrazo de monosaru nos vemos chau chau y 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 Gracias.